Mark Thompson. Testimonio de Mark Thompson. De la ciudad de Montreal, Canadá. Ex-roquero arrebatado al infierno. En el año de 1998. Muñecos alienígenas roqueros. Yo era roquero y me gustaba mucho ese género de música. Mi cuarto estaba decorado con carteles de cráneos y esqueletos de plástico. Mis camisetas eran de monstruos y veía muchas películas de terror. Mi casa estaba decorada con muñequitos monstruos. Estaba perturbado. Podía ver sombras en toda la casa y estaba sufriendo de insomnia. Tenía miedo de estos espíritus. Uno de los esqueletos de plástico comenzó a caminar y a hablarme. Las muñecas de plástico volaban enfrente de mí. Las cosas también salían volando y estaba muy asustado. Mis papás vivían al lado. Pero yo solo veía estos fenómenos paranormales. Las luces se apagaban y se encendían y luego un humo negro llenó mi cuarto. Al día siguiente fui a la iglesia católica y oré. Me arrodillé a un santo pidiendo protección. Oí la risa del santo. Estaba asustado y salí de la iglesia. Estaba harto y le conté a mis papás todo lo que pasaba. En la noche oí que alguien me hablaba en el patio trasero de mi casa. Fui a ver lo que era. Vi una criatura horrible en frente de mí. Este demonio tenía ojos grandes y se veía como un extraterrestre. Solo recuerdo que una fuerza me llevó a alta velocidad. Fui transportado a otro lugar, lleno de árboles sin casas. Ese monstruo me había transportado a ese lugar. No tenía ni idea de dónde estaba. Seguí buscando mi casa preguntando a la gente en la calle. Pasé toda la noche con hambre y sin dinero pidiendo información sobre mi dirección. Hasta que encontré mi casa en la mañana. Mis padres no creyeron lo que les dije. Ese demonio como ET me secuestró y me dejó en un lugar lleno de árboles. Las personas que dicen que han sido secuestrados por ovnis son objeto de burla. Hablo a todos los que me escuchan. Algunas personas que hablan estas cosas dicen la verdad. El problema es que ellos piensan que son estas criaturas de otros planetas. Los extraterrestres son una clase de demonios que propagan engaños sobre la Tierra. Se le aparecen a la gente para propagar la doctrina de la ufología de la existencia de vida en otros planetas. Y cuando alguien pasa por la experiencia que he pasado y no tiene discernimiento espiritual, dicen que los alienígenas que están invadiendo la Tierra haciendo que las personas crean en esas historias. La gente dice que fueron secuestradas, pero ese no es el término más preciso. En realidad fueron transportadas a otro lugar así como yo. Satanás se apareció a Jesús en el desierto y lo transportó a una ciudad, entonces lo llevó a un cerro muy alto. Esto no es un secuestro. Los demonios a estas alturas son más atrevidos y se aparecen a la gente. Fui transportado a otro lugar lejos de mi casa y pude haber sido tomado a otro país. Creo que Dios no permitió que me llevan a un lugar aún más lejos. Mis padres se dieron cuenta de que yo estaba desesperado y llamaron al pastor para orar por mí. Yo quería estar libre de todo problema. Antes de mi liberación, los demonios usaron a mi perro para hablar conmigo y poseían a las muñecos de decoración. Incluso los platos y vasos de vidrio se movían. Yo era un joven de 18 años de edad que veía películas de extraterrestres y caricaturas de esos temas. Tenía revistas de extraterrestres. Todo lo que tenía estaba creando vida. El pastor llegó a mi casa y le rogué que me hiciera libre, no podía soportar esa vida traumática por más tiempo. El espíritu de suicidio me estaba volviendo loco para matarme a mí mismo para poner fin a ese sufrimiento. El pastor oró por mí y mi cuerpo no resistió y cayó. Reprendió esa legión que estaba en mi cuerpo. Cuando echó fuera a ese espíritu maligno, el demonio salió de mi cuerpo y se llevó mi alma con él. Este demonio me llevó al infierno, mientras que mi cuerpo estaba muerto en el suelo. Estaba muerto, pero mi alma estaba en el infierno. De mi cuerpo salían lágrimas por el dolor y el sufrimiento de ese lugar. El pastor se sorprendió al ver mi cadáver llorando. Él dijo, su alma no está en un buen lugar por eso llora. Yo estaba en el infierno con ese demonio que me llevó. Me miró y se rió y me dice, he vivido en ti durante muchos años. Hoy en día tienes la oportunidad de verme en persona. Te voy a presentar a Satanás. Caricaturas de música de rock. El demonio me llevó a un trono negro. Mientras me acercaba a Satanás escuché un sonido frío y un gran temor invadió mi alma. Me miró y dijo, en la tierra la música que escuchabas eran canciones consagradas para mí. Todos los carteles de monstruos que tenías en tu cuarto, son imágenes de mis demonios. Estaba aterrado y me orinaba de miedo. Mientras estaba de pie cerca de él mi pelo comenzó a derretirse y caer al suelo debido a la alta negatividad en su cuerpo. Satanás dijo, mis demonios no pueden ser vistos en la tierra y la única manera de que puedan ser conocidos es a través de la televisión, el cine de terror y caricaturas de monstruos. Satanás dijo que sus demonios enseñaron a los satanistas a hacer películas y dibujos con sus caras. Vi demonios infantiles como el pato Donald, el gato silvestre, piernas largas y carpintero. Vi a los demonios Hulk, Batman, Spider-Man, Superman. Teme bien vi a los demonios de cine como Freddy Krueger y Hasson. No fueron los escritores quienes inventaron a estos personajes de las películas. Antes de llevarlos a la televisión ya existían. Solo que los demonios inspiraron a los escritores para crear sus imágenes en las películas. Vi las garras de Freddy Krueger en el infierno. Los demonios las utilizan para descuartizar a las almas. Pastores famosos. Vi un demonio con una gran lista negra con los nombres de los predicadores famosos. Vi los nombres de Mickey Murdoch, Pat Robertson y Jimmy Swaggart. Ellos no viven lo que predican y están en pecado. De estos, ya de dos he hablado porque predican el Evangelio de la prosperidad para financiar su empresa evangélica. Estos concidos cristianos serán condenados cuando mueran si no se arrepienten. Iglesias. El demonio trajo una lista de iglesias que les pertenecen. Ellos dicen que trabajan dentro de ellos con engaño. Me sorprendió bastante porque me fue muy difícil escoger una iglesia seria para congregarme. El demonio también tenía una pequeña lista. En esta lista, vi algunos nombres de personas desconocidas. Los nombres de los cristianos que no tienen la fama. Pero por vivir una vida santa y representaban un peligro para el trabajo de los demonios. También vi una lista de nombres de iglesias que tienen la marca de Jesús. Nombres de denominaciones que son peligrosos. Se llevó a cabo una reunión para dividir y destruir estas iglesias. Puedo decir que las iglesias santas para congregarse en el mundo son pocas. La mayoría de las denominaciones están mal. Adulterio. Entré en el infierno y vi multitudes de cristianos. Vi a una misionera allí por tener relaciones con su marido pensando en su pastor. Ella está allí debido al adulterio de sus pensamientos. Se prostituyó a través de los deseos de su corazón. Muchos cristianos están en el infierno debido a sus mentes maliciosas. Vi a un pastor en el infierno por tener relaciones sexuales con su esposa pensando en actrices pornográficas. Esta era la única manera que había encontrado para satisfacer sus deseos junto a su esposa. Vi un reverendo de la iglesia presbiteriana en el infierno. Él está ahí por hacer de su esposa una prostituta en el acto sexual. Observaba películas pornográficas y hacía lo mismo con su esposa. Pensaba que estaba solo en el infierno, pero por arriba de mí había una lucecita blanca que me guiaba en la oscuridad. Sin esa luz, no hubiera podido caminar en esa oscuridad tan profunda. Demonios extraterrestres y demonios de tecnología. Llegué a un lugar en el infierno, donde vi un ejército de demonios. Por primera vez, una voz me dijo, estos son los demonios extraterrestres. Y esos ejércitos de demonios subieron a la Tierra. Yo quería saber cuáles eran las verdaderas intenciones de esas criaturas. Una voz dijo, estos son los demonios de la tecnología y la ciencia. Los extraterrestres famosos que he visto en muchas películas y caricaturas estaban reunidos ahí. Tenían cerebros grandes por ser inteligentes y arquitectos del mal. Vi demonios en diversas formas, como moscas, hormigas y arañas y otras clases de insectos. Eran criaturas híbridas parte hombres y parte insectos. Son muy inteligentes y subieron a la Tierra. La voz me dijo, estos demonios han modificado a la Tierra a través de sus invenciones tecnológicas. Han transformado los bosques en ciudades, han cambiado la naturaleza y el planeta entero que Dios creó en artes humanas. Estos demonios son responsables de la activación de la inteligencia de muchos hombres. Han enseñado a los hombres sus propósitos malignos, como la fabricación de armas y bombas. Mira cuánto está avanzando la tecnología. Estos demonios extraterrestres están trabajando para ello. Son genios informáticos y han trabajado para el avance tecnológico para modernizar las máquinas. No sólo los ordenadores, sino todo tipo de máquinas. Demonios Robot Otra clase de demonios inteligentes que he visto es en forma de robots. Estos demonios fueron los primeros inventores de las primeras máquinas. Satanás es envidioso de Dios que creó todo de la nada. También vi demonios en forma de esqueletos de hierro. Tenía la idea de crear cosas similares a la creación de Dios. Él no puede crear algo de la nada y él usó materias primas ya existentes para crear algo diferente. Dios creó los peces y Satanás imitando a Dios creó barcos en forma de pez. Luego creó los barcos y submarinos que están en el fondo del mar que imitan a los peces que se encuentran en el fondo del mar. Dios creó a los animales de la tierra y el hombre, Satanás creó a los carros para imitar a los hombres y animales. Se parecen a los animales con dos faros que son los ojos. Las puertas derecha e izquierda son los brazos del coche. El capó delantero es la cabeza y la parte trasera del coche son las pompas. Las ruedas del coche funcionan como brazos y piernas. Al igual que un ser humano necesita alimentos para obtener energía para realizar sus actividades físicas, los coches también necesitan combustible para funcionar como energía. Dios creó las aves que vuelan por el cielo. Y Satanás creó el avión que vuela y tiene picos y alas. Dios creó a la serpiente que se arrastra. El diablo creó el metro y el tren que se completa buscando como una serpiente. El metro se arrastra sobre raíles como serpientes. Algunos robots domésticos se están creando en Japón con forma humana. Los demonios han estado trabajando en tecnologías para ser dioses. Para los que vieron la película Terminator del futuro, la película muestra al mundo ser invadido por máquinas de otros planetas o dimensiones. Lo que ocurre hoy, es un mundo siendo invadido por la tecnología que son los robots que salen en varias películas y a estos se les considera extraterrestres. Cineastas y sus escritores satanistas están obsesionados con los extraterrestres. Han grabado muchas películas de extraterrestres como Thor y Superman que son de otros planetas. La realidad es que los alienígenas están en nuestro planeta, que son toda la tecnología inteligente producida por los demonios genio. Teléfonos móviles y televisión. La televisión y el teléfono celular y un robot hablando. Los viejos televisores tenían una antena que hacían semejanza a un extraterrestre. En el infierno, vi a los demonios que tienen una antena en la cabeza. Pueden transmitir energía infernal a las mentes de los científicos. Vi un demonio que tenía una antena y es de color rojo. Esta antena envía la energía del infierno a la tierra. Este demonio también hace pactos con las personas para hacerse famosos en la televisión. Es por eso que tienen una antena en la cabeza y la televisión tiene una también. Lo que se me reveló fue que este es el demonio de la tecnología y ofrece fama a todos los que deseen entrar en la televisión. Y fue él quien hizo un pacto con Roberto Gómez Bolaños y lo puso en la televisión mexicana. Roberto vendió su alma al diablo y este se hizo famoso y rico. Él hizo el programa de El Chapulín Colorado en honor a este demonio que le dio fama y fortuna. Algunos episodios de esta serie tienen escenas de viajar a otros planetas en honor a este demonio que es parte de los demonios extraterrestres. Roberto siempre puso escenas de cosas sobrenaturales y oscuras en este programa de El Chapulín. Vi a un viejo televisor en el infierno que tiene una antena. Todos estos televisores en la tierra estaban conectados con el infierno. Vi la antena en el infierno dando una energía negativa. Esta energía se elevó a tierra y se conectaba con todas las antenas de los televisores. Hoy en día las antenas que reciben esta energía son modernas. Los satélites también reciben energía del infierno. Toda la tecnología de la tierra es alienígena porque son robots vivos hablando. El equipo tiene una memoria que almacena todo e imita el cerebro humano. La palabra alienígena proviene de la palabra alienación. Alienar es dominar la mente y tomar el control del cerebro dejando a las personas hipnotizadas. Los satanistas inventaron el término alien. La tecnología domina a las personas como los teléfonos celulares, juegos, la televisión, computadora y las redes sociales. Todos estos son instrumentos alienígenas que inducen a las personas a actuar robóticamente dejándolos con una mirada hipnotizada. La gente en la sociedad son robots humanos. La ciencia y la tecnología son utilizados para hacer el mal. Cuando Adán y Eva escogieron comer del fruto de la ciencia del bien y el mal, de forma automática los demonios tomaron el control de la ciencia y la tecnología. Adán y Eva trajeron los demonios aliens con toda su inteligencia para gobernar el mundo desde el día en que comieron del fruto de la ciencia del mal. Esa luz blanca que me vio en el infierno se convirtió en un ángel y me sacó de ese lugar de oscuridad, desesperación y soledad. Mi alma regresó. Mis padres y el pastor ya estaban preocupados por mí, pensando que no iba a volver. Habían pasado una hora llorando por mi alma y no había pasado nada. Mis padres estaban cansados de esperar y se dieron por vencidos en seguir clamando a Dios. Ellos ya estaban preparados para pedir ayuda médica. Cuando perdieron la esperanza, yo volví y respiré, estaba asustado. Hablé de mi experiencia en el infierno al pastor y mis padres. Ese día fue importante. Yo y mis papás nos convertimos y nos unimos a la iglesia del pastor. Limpié mi casa de todas las abominaciones y quemé los carteles de rock. Rompí los CDs de canciones junto con películas de DVDs. Tiré mis camisetas de monstruos y chamarras de rock de cuero a la basura. Le pido a mi querido pastor difundir este testimonio a tantas personas como sea posible. Que la paz y la liberación de Dios sea con todos los oyentes. Amén.